Música Esto que tu ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez Por no usar el cerebro me olvidé de las pastillas Los condones me valían todo por la calentura Porque tu tienes el control, toma POSEX Chica, chica embarazada, chica, chica Un México sano es un México fuerte, secretaria de salud, permisos de GOP 3687